Volvemos a la realidad que nos queda poco de capítulo. He decidido mejorar la cadencia de tiro de la escopeta. Solo son 1000. Los que hayáis llegado a esta parte del modo campaña, sabréis que nos tenemos que poner franco tirador y ser muy rápidos. Para los que no hayan jugado, estar atentos. Tenemos que evitar a que Joseph deje de echar lo que esté echando. Tengo que evitar que pase esto con Joseph, porque ahora va de héroe. Y como veis, se va corriendo sin pensar lo que puede haber. Sabiendo que hay mil trampas siempre en todos lados, vaya a hacer esto. O sea que, bueno, en realidad eso lo tiene bien merecido. Pero ahora tenemos que salvarles y evitar que le corten la cabeza. Entonces lo mejor es disparar primero a uno de los zombies y una vez que pase en el muro, disparar al segundo. Tenemos todo el mundo. Tenemos todo el tiempo del mundo, realmente. Vale, ahora, antes de que lleguen a una parte no visible, vamos a disparar a uno de ellos. Cogemos las balas, recargamos, apuntamos, ya está. Y nos quedan cuatro balas. Vamos a tener que reinistar mucho la escopeta ahora. Estoy bien, no te preocupes. Estoy haciendo tiempo mientras nos tira algo para pasar. Y ahora una vez que pasemos al otro lado, lo mejor para proteger a Joseph mientras levanta una puerta que hay allí, es quedarnos en el precipicio junto a esta tabla y evitar que los zombies pasen. Tendrías que haberlos dejado. ¿Qué coño? Toma ella. Solo es cuestión de tiempo. Eso es verdad. Esto es mejor. ¿Pero qué haces? Vale, ahora tenemos que dar la vuelta justo al lado contrario de donde estamos yendo y volver a donde os he dicho. Cúbreme. Vamos. Joder. No se me ha pasado uno. No ha pasado nadie, ¿no? No he hecho nada. Joder. Joder. Cabrón. nos ponemos el franco me ha hecho ahorrar una mala así que genial nos va a tocar la parte del perro un perro zombie que es bastante jodido de matar y más aún que no es necesario matarle superarlo superarlo sin que nos maten empezamos bien porque ni nada tampoco poco joder se lía de nuestra suerte vale otra bala hago salgo esto parece una especie de mercado igual que todo lo demás sigamos andando tampoco no así balas de pistola un baúl supongo que habrá una bomba dentro pensaba bien un equipo de medicina que nos pone hasta arriba la vida pero que no nos sirve de nada en este tipo de modo porque nos matan de un golpe tenéis un reproductor a los que estén siguiendo los coleccionables aunque ya os dije que ya subí los vídeos en modo superviviente cogiendo todos los coleccionables no hay nada no vale voy a coger una de las llaves tenemos que romper esto agacharnos estoy cogiendo bastante munición no me hago deshabitual darle al triángulo y cogemos la llave ya he recargado todo lo que tengo esto no se abre fíjate que al final al ir rompiendo todo me está dando cosas como os digo no es habitual que te den tanto vale hemos llegado a la parte del perro no sé si me he dejado algo en aquí donde la virgen no no hay nada pues aquí solo hay que tener paciencia usar el virote eléctrico no sé si ponerme un virote explosivo si se me lo voy a poner para cuando se esconda lo mejor es tirar un virote explosivo ah no todavía queda para lo del perro pero estamos cerca estamos cerca ¿dónde crees que estamos? más bien ¿cuándo? el estilo arquitectónico parece de la edad media ya pero hay electricidad y ascensores este lugar no puede ser real parecen recuerdos sueltos pero ¿de quién? de Kidman creo que era vamos está jodido escondemos aquí un momento ¿es así como te sentías Seb? ¿después del accidente? bueno no me puse una pistola en la sien no claro que no te pusiste una botella en la boca nadie es perfecto no afectó a mi trabajo en fin ya leíste lo de asuntos internos sabes que no informé sobre ti porque me preocupase tu trabajo Sebastián ¿había algo más? no hay tiempo para esto necesito a mi compañero cuento contigo vale por aquí sí que vamos a encontrar algo de munición también quiero que esté bien de vida no me han dado ninguna vez ¿algo nuevo? puede son símbolos quizá de una secta podría ser útil creo que estoy bien será mejor que nos vayamos pues vámonos aquí no se abre nada vamos a grabar otra vez otra vez donde las fotos voy a mejorar el rifle voy a ver si si tengo suficiente gel aunque con pinchar aquí me lo pone dos mil quinientos no tenemos una mierda de gel como vamos de munición bueno podemos sobrevivir de momento voy a crear una segunda por si acaso para tener una siempre de repuesto volvemos un momento volvemos un momento a las cajas fuertes porque no sé si se acordáis pero teníamos un virote eléctrico y más munición de escopeta cogemos el eléctrico la munición de escopeta la teníamos detrás y veo que estoy jodido también de pistola así que a ver vamos a ver si hay suerte hemos tenido esa suerte si si señor así que como no siempre nos toca lo que queremos aunque he de decir que he hecho varios intentos voy a volver a guardar bueno bueno ya sí que nos podemos ir tranquilamente por aquí ya habíamos examinado todo lo que había que ver espera un momento voy a subir a ver si veo que hay más adelante ¿estás bien? sí ahí está Kidman ¿con quién está? mira lo que he encontrado parece que funciona tú primero yo te cubro si os fijáis bien el francotirador está enfrente nuestro y desde aquí no nos puede dar en cambio si nos acercamos un poco sí que intenta incendiarnos incendiarnos entonces desde aquí le podemos ¿dónde está? ahí no le veía aunque no lo está apuntando no sé por qué pero no dispara tenemos tengo todo el tiempo del mundo para poder apuntar que se me está yendo la mira yo todavía fallo y como en Akumo las balas son imprescindibles hay que saber cuando hay que disparar aquí tenemos uno de los zombies a los que es mejor quemarlos otro aquí que tiene la cabeza sacada es mejor también quitárselo de en medio y nos queda un último zombie que está ahí y que no podemos disparar desde aquí bueno sí podemos pero al estar el agua no no conseguimos vamos a acertar en el cuerpo así que nos ponemos la escopeta mejor y cuando lo tengáis más o menos a tiro para reventarle la bueno ahora veo que nos ha muerto del todo nos separamos un poco para que nuestro compañero pueda dispararle vale ahora ya sí que está muerto aquí tenemos una explosiva si no vale llevo las eléctricas que la voy a necesitar y ahora nos vamos a poner la granada aquí tenemos aquí tenemos más munición de escopeta nos dejamos tres cartuchos aquí otros cuatro que además lo vamos a necesitar y lo vamos a gastar precisamente por lo que va a venir por la puerta no os enfrentéis a él cuerpo a cuerpo porque pasaría eso que hemos visto correr todo lo que podáis hasta ir a un sitio más o menos seguro como este por eso me mejoré yo lo de correr tanto y ahora ya sí que nos podemos poner eléctrico y cuando estén más o menos juntos tiramos esto y he desperdiciado una granada me parece nos ponemos el francotirador de nuevo todavía intenta darme el cabrón ah no pero ha tirado ha tirado el maza vale parece que uno uno ha caído pero no ha muerto del todo uva este sigue vivo voy a voy a recurrir a a los arpones pero como pueden estar los dos todavía nos debe quedar prácticamente nada de vida le ha gasto un arpón pero uno ha caído ya ¿no? ya ha acabado el porro con un suelo mierda no hay salida no suele costarme tanto nos vemos en la estatua del caballo por aquí cogemos el potingue vamos a por la munición de escopeta que hemos desperdiciado ah pues mira no hemos desperdiciado nada porque nos sobran dos balas algo que tengo a mejorar llevar más balas de escopeta aquí dentro había algo creo gel verde sí vale ya sí que nos podemos largar por aquí no había ninguna llave dos explosivos joder otro que podía haber usado lo he usado ah mira es que no lo había recargado aquí una caja las balas de pistola y voy a dar una vuelta más pero yo creo que no nos habíamos dejado nada más no cogemos esto por cogerlo un momento en la casa de antes había algo de un caballo vamos a ver que puse solo había que ponerle el mismo a posee que el otro nos despertamos en el psiquiátrico pero creo que no precisamente para guardar creo las balas de pistola esto es lo que tenía antes y de escopeta bueno de escopeta hemos dicho que no podíamos llevar más vale si me dejan igual puedo mejorar lo de llevar más balas de escopeta que esto sí que para mí es muy importante dos balas de escopeta nos pueden salvar la vida vale esto son 2000 y la reserva 6000 me parece demasiado me parece demasiado así que me lo gasto y el francotirador habíamos dicho que íbamos a mejorar el daño luego estoy mejorando estoy esperando a mejorar en algún momento el virote eléctrico y el cegador pero son 15.000 cada uno luego de armas estos son 500 lo podemos gastar cadencia de tiro 2000 cadencia de tiro lo mejoramos es que el impacto crítico en el francotirador es que ya es muy probable que le explotemos la cabeza me parece que es tontería gastarlo cadencia de tiro a nos da la precisión lo que quería yo también mejorar que son 5000 1500 para llevar más de francotirador pero de momento no están sobrando además es solo una bala y una bala virotes de agonía 2000 que de momento no está haciendo falta tampoco así que vamos a seguir ahorrando vamos a guardar volvemos volvemos no me acuerdo como volvíamos otra vez vamos por el espejo no 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 estás bien puta madre como una resaca más o menos No hace falta que te preocupes por mí. Vamos. Este se mueve. Cállate. Ah, pues no... Ya no se mueve, pero no la he tocado, eh. Aquí es importante porque tenemos otra llave. Mirando el puzzle este, veremos que están tachados 3, 5 y 9 y que son los que hay que bajar. Luego, por aquí tenemos la llave, que en algún momento vendrá. Ahí viene. Está pegada como una lapa. Y no hace falta ni que gastemos una bala ni nada, eh. Con un buen puñetazo. Venga, que es para hoy. Vale, ya tenemos la llave. Y ahora nos disponemos a bajar las que hay que bajar. Vale, la 5. No, yo pienso que era así, eh. A lo mejor era solo... A lo mejor la única tiene que estar levantada en la 7, eh. Parece que hay que bajar los sacrificios a los altares correspondientes y el camino seguro se abrirá. 3, 5, no, es que... Ha hecho mal. La 3 primero. Primero hay que bajar la 3. ¿Esta cuál es? La 9. Esta tiene la palanca rota. Ah, claro que ya está bajada. 3. Entonces sí que la había hecho bien. 3, 5. Vale. 3, 5. Esta la subimos. La 7. Y subimos, digo, y bajamos la 9. Ya está hecho. Desbloqueado. He oído algo. Uy, que me... Joder, es que me ha cambiado la vista y me ha acojonado. Vamos a ver si hay algo por aquí. No, no había nada. Ah, mira, gel. 300. Mejor que nada. Así que he gastado escopeta ahora. Juraría que no había gastado nada. Ah, no, claro. Que me he... Que he puesto lo de llevarme una bala más. Claro, claro. Vale. Aquí podemos coger una bala, supongo más. Claro. No podemos llevar más. Esta es una nota sin más. Estos son dos bebés, o a lo mejor dos gemelos. Esto no tenemos. Mira, no me tenía que haber puesto llevar más balas. Por aquí nos podemos ir tranquilamente. A ver si hay algo por aquí. Ah, un documento. Es verdad. Aquí está nuestro perro favorito. No os pongáis a explorar porque no hay nada. La verdad es que no sé por qué me agacho porque da igual. Podemos ir andando que no se va a despertar. Todavía no. Por lo menos. Nos ponemos aquí. Y se abre. Vale. Y estar atentos porque ahora hay que correr. ¿Puedes abrirla? Ya... Ya se ha quitado las cadenas. Toca correr. ¡Ah! Aquí usad mucho las eléctricas y las explosivas. Y... Quitar los cepos que podáis. Para poder acabar con este perro diabólico hay que utilizar los biotos eléctricos. Una vez que esté paralizado, utilizamos los biotos explosivos y es cuestión de utilizar todo el rato el mismo procedimiento hasta que finalmente muera. Yo no he encontrado otra posibilidad de hacerlo que esa. Esquivamos por el lado derecho, tiramos el eléctrico al suelo a una distancia más o menos cercana y nos alejamos para que no nos salte encima. Una vez en el suelo, aprovechamos para... Ponemos los explosivos otra vez. Lo malo, que ahora hay que volver a entrar. Se ha dejado las gafas, soy un muy idiota. ¿Qué pasa? Se me han caído las gafas antes. ¡Mierda! Yo le dejaría sin gafas, sinceramente. Pero no. Pero no es que lo voy a entrar. Vale, ¿cómo andamos de eléctricos? Vale. ¡Uf! Vale, supuestamente no hay que utilizar ninguno. Supuestamente. Y intentar no hacer nada de ruido. Ni romper ninguna caja. Ni nada de nada. 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 Caderos muy quietos, no sé dónde está. Uff, me acabo de ver. Estoy aquí, estoy aquí. Vuelve antes de que te encuentre ese bicho. Vamos, métete. Lo siento, no sólo es cuestión de no poder ver, es para sentirme normal. No pasa nada, ahora vamos a buscar a Kidman. Por fin, se acabó esto que creía que no me iba a pasar nunca. Por lo menos hemos ahorrado la eléctrica, porque está a punto de usarla. Supuestamente se le puede matar. Creo que ya subí un vídeo en el que se podía ver cómo se le mataba. Que es cuestión de tirarle eléctricas y explosivos continuamente. Tengo que mejorar la escopeta, de todas formas, que la cadencia de tiro sea menos segundos. Por lo menos nos queda por aquí nada más. Entramos a la iglesia y acabamos el capítulo. Y como os digo siempre, hasta la próxima partida. No. No.